Alrededor de una taza de Quirma siempre se ha unido la familia. La familia de sangre, la del trabajo o la del barrio. Y aunque hoy estemos separados, nos seguimos encontrando alrededor de un café para confirmar que continuamos juntos como la gran familia que somos. Quirma, uniendo familias desde 1961.